Sería algo así Voy a ver si esto Se puede Mira que ha empezado mi jugada A ver la partida Mis caballitos Salto mis caballos Vamos a sacar los caballos Joder de puta, me están matando No ataquen, no ataquen Malditos Ah, claro Bueno, así es Malacan, talakos Esta sola